En la cancha de 17 de agosto, el local y River Plate definían ni más ni menos que el último integrante para la etapa nacional clasificatorio a la Copa Mundo do Futsal Sub-19 que se realizará en Brasil. La salida de los equipos, el saludo entre los protagonistas y realmente un gran marco en las tribunas para el duelo que se va a abrir con esta definición de Mateo Greco Pese que aprovechaba el resbalón de Valentín Grano a la hora de dominar la pelota y Greco Pese que abría el encuentro, marcaba el 1 a 0 en favor de 17 de agosto igualmente Valentín Grano va a tener revancha rápidamente en el encuentro la pelota le quedaba a Ferreira, Grano que va a trabar y miren el taco de Thiago Rosa habilitando a Valentín Grano el zurdo igualaba el partido las cosas ahora estaban 1 a 1 y había tiempos claros para que la señorita grave el festejo del conjunto de Núñez y lo pueda subir a alguna de sus redes el capitán anotaba el 1 a 1 y atentos porque Valentín Grano anticipa y genera este contragolpe toca en el momento justo para Kevin Ferreira el 9 define de primera y River que daba vuelta el partido pasaba a ganarlo 2 a 1 Kevin Ferreira que ya mostraba lo que iba a hacer durante toda la noche lo cierto es que a través de este doble penal una gran ejecución el local empataba el partido ponía las cosas 2 a 2 el árbitro que les pedía también a los jugadores agilidad para continuar con el juego y en ese primer tiempo nuevamente River se va a poner en ventaja gran gesto técnico de Kevin Ferreira utilizó a sus compañeros como opción de pase pero la movió para su derecha doblete para él y el encuentro ahora 3 a 2 para el conjunto millonario así nos vamos a ir al segundo tiempo donde 17 de agosto va a igualar el partido con este gol de cabeza de Santino Tijiacomo el partido estaba 3 a 3 faltaba ganador para definir ni más ni menos que el rival en cuartos de final de Belgrano de Córdoba y nuevamente va a aparecer la gran figura de la noche será Kevin Ferreira quien anote su hack trick otra vez la asistencia de Valentín Grano en el momento justo del 10 para el 9 Kevin que no falla y en el hack trick lo va a dedicar alguien en la tribuna River nuevamente ventaja ahora 4 a 3 y pese a que el 17 de agosto lo buscó con el arquero jugador el empate no le iba a dar el tiempo fue triunfo de River Plate 4 a 3 sobre el 17 de agosto clasificación a la etapa nacional clasificatorio a la Copa Mundos de Futsal Sur 19 donde enfrentará en cuartos de final a Belgrano de Córdoba ¡Hasta la Año! 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 Gracias.